En el marco de la celebración del 43 aniversario de Constitución del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, ésta brindó su informe de los logros obtenidos en el periodo de un año, que comprende el 1 de agosto del 2021 al 31 de julio del presente año. Es importante señalar que en este sentido el Centro de Simuladores fue fundado el 2 de julio del año 2019 y es un referente de la educación médica a nivel regional. Ahí pasan médicos, enfermeros y estudiantes del área de salud que pueden fortalecer sus conocimientos, destrezas y habilidades para brindar una atención médica centrada en la calidad y seguridad al paciente. Cuenta con más de 111 equipos de simuladores en más de 40 áreas de especialidades médicas y de enfermería. En el hospital militar es importante resaltar lo siguiente. incrementó en un 51.68% su efe de estructura física, desde junio de 2015 hasta la fecha actual. Es una unidad hospitalaria de mayor capacidad de resolución en el país, contando con quirófanos dotados con tecnología de punta, instalaciones modernas y capacitadas para realizar intervenciones de alta complejidad en muchas especialidades. hemos impulsado y desarrollado en múltiples áreas también de diagnósticos como en imaginología con inteligencia artificial. En la dirección de atención primaria es importante señalar que asegura la atención médico-sanitaria de primer nivel y la medicina preventiva en el Ejército de Nicaragua, a través de sus 76 puestos médicos y de salud distribuidos a lo largo y ancho del país, con el cumplimiento de los protocolos establecidos en 13 programas de salud. Tiene como misión garantizar el aseguramiento médico a las unidades militares del Ejército de Nicaragua para el mantenimiento de la exposición combativa y la disponibilidad para el cumplimiento de misiones, tareas, planes operacionales, contingentes y en apoyo a situaciones de desastres naturales o antropogénicos ordenados por alto mando en apoyo a la población nicaragüense. Dentro de sus logros están la realización de cuatro jornadas de atención médica en beneficio de la Costa Caribe en conjunto con la Fuerza Naval con 4.741 consultas especializadas en más de 40 comunidades. El cumplimiento estricto de las órdenes e indicaciones para la lucha en la prevención, protección y contención del COVID-19 se ha desarrollado con el apoyo del Ministerio de Salud la campaña de inmunización contra el COVID-19 en todas las unidades militares, aplicándose el esquema de vacunación en el 2021 y en el 2022. Noticias 12, Darlen Tellez